hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de las lenit talks esta vez de profesores la semana pasada tuvimos una de alumnos y ahora pues tenemos una de profesores espero que os guste un montón y vamos a empezar sin más dilación va a empezar hablando miguel y nos va a hablar de esta presentación es una falacia así que por nada espero que os guste un montón y todo tuyo miguel es muy buenas tardes vamos a contar mentiras como decía aquella canción infantil la verdad es que cuando me lo propusieron tenía una idea en la cabeza que me gustaría compartir me gustaría compartir con vosotros es respecto a las mentiras las falacias los argumentos los debates hay una cosa que siempre me fascinó desde desde pequeño que son estos concursos de debate que hacen en eeuu que veis en las películas y en las series estadounidenses que hacen foros de debate y que tienen grupos de debate y se presentan con un tema se pone encima de la mesa unos a favor otros en contra y venga a tirarse a los trastos pero con educación bueno la verdad es que no me gustaba tanto realmente de pequeño lo veía como horrible pero una vez que uno va creciendo entiende que este tipo de cosas son útiles y son muy provechosas a la hora de desarrollar el pensamiento crítico y a la hora de valorar qué cosas son más o menos aceptables desde un punto de vista del razonamiento es algo que parece que hoy se ha perdido y que debe de estar muy poquito presente en la sociedad puesto que hay una grandísima cantidad de temas tremendamente polémicos aquí simplemente dejo un pequeño grupito un tag cloud de determinados temas que pueden poner a la gente muy en contra la verdad que la ciencia no deja en muy buen lugar a ninguno de estos pero sí que es cierto que siguen hoy en día porque la gente los defiende la gente aparece apoyando este tipo de causas aparecen famosos aparecen motivos que no tienen ningún sentido aparecen supuestos falsos estudios relacionados que no llegan que no llevan a ningún lado y la verdad es que este tipo de cosas funcionan tremendamente bien ganan muchísimo dinero se lo sacan a la gente de los bolsillos vendiéndoles algo que en muchos casos no tiene ningún sentido he puesto en el centro de esta cloud la power balance lo siento si alguien se siente aludido ofendido incomodado por este conjunto de tags que he puesto que he puesto aquí no voy a liarme a debatir con ninguno de ellos alguno lo utilizaré de ejemplo por eso pongo este medio de la power balance que vendían hace ya unos pocos añitos una pulsera que te ayudaba a encontrar el equilibrio emocional con no sé qué carga magnética era de cachondeo señores era de cachondeo y los motivos que te esgrimían nunca tenían ningún tipo de razonamiento eso es lo que me lleva a originar o a idear este tipo de charla porque sí que me gustaría comentaros algunas maneras con las que nos convencen nos engañan nos timan en con respecto a muchos de estos de estos temas frente a este tipo de argumentos está el método científico una metodología generalmente está aceptada por los científicos para obtener conocimientos la metodología probada aquí simplemente tenéis un pequeño resumen de lo que sería el método científico pero obviamente en función de las ramas de la ciencia se puede aplicar de una manera o de otra pero se basa en una observación sistemática en medición experimentación formulación análisis y modificación de hipótesis se realizan unos resultados se comprueban se toman se analizan y se puede llegar a la conclusión de que la hipótesis es falsa o no y se realiza un informe este método científico se basa en dos pilares en la refutabilidad en la posibilidad de intentar va como falso un un argumento una hipótesis y la reproducibilidad de aquellos experimentos que llegan a la conclusión además siempre que se aplica el método científico se hace o se debería realizar una revisión por pares revisión ciega de tal manera que otras personas puedan en base a esa reproducibilidad comprobar la validez de los argumentos que se que se presentan es la base de el desarrollo científico y esta prueba y error es aquello que nos ha hecho avanzar durante los últimos años pero no solamente de estos os quería hablar me quería centrar en algo más mundano más sencillo como la argumentación aquello con lo que tú intentas convencer o persuadir a alguien para que acepte una determinada hipótesis o una determinada conclusión quieres llegar a una tesis o a una conclusión partes de un conjunto de premisas que deberían ser correctas si no tienes un pequeño problema y ofreces un argumento una argumentación que debería mostrar cómo a partir de esas premisas se llega a la tesis o la conclusión que quieres que quieres demostrar los argumentos los hay de varios tipos deductivos más formales o inductivos en los argumentos deductivos la conclusión se apoya completamente en las en las premisas es un ejemplo muy sencillo todos los hombres son mortales sócrates es hombre y por tanto sócrates es mortal es la conclusión que podríamos sacar los argumentos deductivos tienen muchísima relación con la lógica la lógica te permite en base a estas premisas concluir esa o sacar esa esa conclusión de hecho la conclusión no aporta nada que no esté ya directamente en las propias premisas también tendríamos argumentos inductivos en los que estas premisas apoyan la conclusión pero de manera parcial o sea no es tan sencillo como 2 más 2 son 4 aquí tenéis un ejemplo de argumento inductivo no digo que sea válido digo que es un ejemplo de argumento inductivo mejor que juega al baloncesto y es alto bruno juega al baloncesto y es alto varias personas juegan al baloncesto y es alto y el argumento deduce que todos los jugadores de baloncesto son altos obviamente está utilizando una generalización excesiva es un tipo de un tipo de falacia y la conclusión es errónea pero este tipo de argumentos se ofrecen y se dan estos serían inductivos porque no apoyan de manera completa las premisas a la conclusión tanto que en este caso pues no no es válido cuando en estos argumentos se nos intenta hacer llegar a una conclusión que es lo que quiere el que los propone generalmente lo que se hace es basándose en falacias son unos razonamientos que parecen ser correctos pero si los examinamos de manera detenida no lo son y ese es el problema que hay que examinarlos de manera más detenida para descubrir que no lo son o por qué no lo son aquí os hago una afirmación nueve de cada diez personas tienden a creer las afirmaciones que se basan en estadísticas ole me lo he inventado obviamente es una falacia de inferencia estadística la gente confía de manera injustificada en la elaboración de una conclusión a partir de estadísticas que pueden ser conocidas o pueden ser imprecisas lo he inventado olímpicamente pero no será la única afirmación de éstas que recordaréis hay un montón de afirmaciones las veréis en la televisión que no te dicen en qué se basa vamos a revisar quiero avisar antes de nada que esto no es una revisión formal de falacias no soy yo la mejor persona para para hacerlo no hay una clasificación reconocida de falacias ni siquiera ya no una enumeración sino una clasificación reconocida aquí simplemente he dejado yo unas cuantas que me que me resultan comunes fáciles de reconocer se utilizan bastante y por qué no pues son son bastante llamativas y se pueden entender fácilmente como digo no es una una definición exhaustiva de las que hay ni mucho menos es un resumen muy pequeño y parcial con las que a mí me ha apetecido poner vamos a empezar por la primera afirmación del consecuente vosotros habéis atendido a clases de lógica entiendo sabéis que si a implica b no puedes decir que si tienes b entonces tienes a pero eso es algo que no es tan 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 común y no se ve tan claramente cuando lo que estás haciendo es argumentar por ejemplo un ajedrecista profesional tiene una gran memoria fotográfica yo tengo una gran memoria fotográfica luego soy ajedrecista profesional como perdón desde cuándo que te coincida en la conclusión no significa que tú también cumplas esas esas premisas vale a ver si funciona un vídeo de un ejemplo de esta falacia de afirmación del consecuente que es muy chulo a ver si se puede ver y un oso a la vista la oso patrulla funciona como por encanto especioso razonamiento cariño gracias según esa lógica yo podría afirmar que esta piedra ahuyenta a los tigres ahuy como funciona no funciona no es más que una estúpida piedra pero no veo ningún tigre por aquí y tú Lisa quiero comprarte esa piedra jomer ha montado una patrulla antiosos y como no hay osos concluye que funciona pero no está razonando que no hay ninguna conclusión hay ningún nexo entre que tenga esa patrulla y que no haya osos y tampoco los está los está exponiendo con lo cual sería una falacia de afirmación del consecuente la manera de responderla es como hace como hace Lisa pero si os fijáis jomer tampoco lo pilla al vuelo no es que sea muy listo pobre otra manera que también se basa en las propiedades de la tabla de verdad de la implicación sería la negación del antecedente si esa entonces ve y yo no tengo a entonces voy a presuponer que no tengo b por ejemplo si esto ladra es un perro pero este no ladra ah pues entonces voy a suponer que no es un perro vale perfecto pero es mi perro que se ha quedado sin cuerdas locales vale pues aquí es donde veis como se aplica una falacia que intenta utilizando la lógica llevarnos a una conclusión que no se puede concluir es una falacia lógica que está utilizando mal la propia la propia implicación pero tenemos muchos tipos de falacias hay unas muy comunes que serían las falacias a dominem que en lugar de atacar el argumento o de dudar del argumento lo que hace es atacar alguna característica del argumentador es atacar al argumentador al hombre a las personas por ejemplo y no he puesto un ejemplo sencillo Miguel Bosé las mascarillas dice no ayudan a contener la COVID-19 sabéis que le han dado mucha cera a este hombre por decirlo vale perfecto pero es que Miguel Bosé no tiene ni idea de medicina ni de biología con lo cual le estoy tirando esa afirmación no perdona o sea que las mascarillas no ayuden a contener la COVID-19 no lo estás ni afirmando ni negando atacando a quien lo ha dicho solamente estás diciendo que es un bocachancla pero no has aportado ningún tipo de argumento a favor o en contra de si las mascarillas ayudan o no a contener la COVID-19 no estás aportando nada o sea un argumento tiene que basarse en la relación entre en lo que afecta a esa afirmación si tú solamente aportas ataque al argumentador o a la persona que lo propone no estás diciendo nada sobre la velocidad o no de esa propuesta y además aquí también se puede caer se puede caer muy fácilmente en otra falacia que es la falacia ad logicam que es que cuando has encontrado una falacia en una argumentación dices que es cierto vale, ahora no es que has encontrado ahora no 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 la falacia ad logicam lo que hace es afirma que algo es falso solo porque hemos encontrado un razonamiento una falacia en el razonamiento por ejemplo en este caso no podríamos decir ni que las mascarillas ayudan o no ayudan porque hemos encontrado una falacia dominem al decir que Miguel Bosé no tiene ni idea de medicina eso no implica ni que las mascarillas ayuden ni que las mascarillas no ayuden habéis visto el aspecto luego con respecto a falacias ad dominem hay muchas que atacan al argumentador o que atacan o que se basan en la característica del argumentador por ejemplo circunstancial decir que quien hace una afirmación lo hace por interés no la invalida por ejemplo es que ese noventa y pico por ciento de eficacia de la vacuna lo dice Pfizer ya sí pero puede ser cierto o puede no ser cierto si lo dice el que la propone no es más válido o menos válido porque él tenga interés tiene que ser porque sea o no cierto porque la estadística porque la inferencia diga o no diga que lo es o tu quoque que es que desmontar una falacia o desmontar una argumentación porque el que la hace no es coherente digo que fumar es malo pues no será tan malo cuando tú fumas no sigue siendo malo aunque yo fume fumar sigue siendo malo aunque muchos médicos lo hagan y justificar que los médicos lo hacen para decir que no tiene que ser malo no dice nada sobre si realmente es bueno o malo solamente estás diciendo que hay muchos médicos que te prohíben fumar pero tú sigues queriéndola hacer luego también se puede ayudar o dar un poquito de cera a esa persona a dominen positivo que no que tengo que ir corriendo al baño y a dejarlo ¿sabes? ya sabía que se iba a meter en medio venga tira a dominen positivo sería eh apoyar una afirmación o ensalzar a alguien para apoyar la afirmación por ejemplo hay una persona que habla muy bien que es muy correcta en el trato pues pienso que tiene mucho sentido lo que dice sobre los chemtrails no o sea que sea una persona que habla muy bien no significa que aquello que dice sea bueno cual no le puedes dar cera para apoyar su su argumentación esta me gusta muchísimo los argumentos circulares respaldar unas premisas en la misma eh en la misma conclusión darle digamos la vuelta a la tortilla por ejemplo lo que hay escrito en la biblia es verdadero es verdadero porque lo dice la propia biblia todo el mundo sabe que como lo dice la biblia tiene que ser verdadero entonces la propia conclusión llega a las a las mismas premisas de las que partíamos no estamos aportando ningún tipo de argumento lo que pasa es que esto no siempre es tan complicado hay veces que los argumentos circulares tienen muchos saltos entre medias para que te pierdas por ejemplo si los extraterrestres existen entonces viven en otros planetas claro de perogrullo extraterrestres si viven en otros planetas vienen a la tierra desde otros planetas claro bueno si quieren venir y si vienen a la tierra desde otros planetas es que los extraterrestres existen ya hemos llegado como conclusión a la misma premisa que teníamos por lo tanto los extraterrestres existen no, no hemos aportado ningún tipo de ningún tipo de evidencia hay una muy parecida que es la falacia de alcance limitado en el que las evidencias simplemente lo que hacen es redefinir la propia conclusión mi ordenador está averiado porque no funciona esta es muy común no, pero eso no es el motivo o sea, tu ordenador está averiado y está averiado no me estás diciendo por qué tampoco me estás dando ninguna ninguna evidencia solamente me estás expresando con otras palabras la misma premisa y me la pones como conclusión no es una no es una argumentación válida esta me gusta muchísimo al poplum apelar a la creencia común justificar a que si algo lo cree mucha gente tiene que ser cierto lo cual pues no tiene nada de nada de lógico no si mucha gente cree en algo no tiene por qué no tiene por qué ser cierto no tienen por qué tener la razón por ejemplo la medicina tradicional china hay gente que dice que tiene que ser buena porque hay muchas personas que confían en ella si bueno pero eso no le da ningún tipo de beneficio de hecho aquí también hay otra falacia que es la apelación a la tradición esta también es muy chula la pendiente resbaladiza vamos a presentar una sucesión en cadena de hechos que parece que cuando empiezas con el primero ya no puedes parar y vas a ir saltando consecuencia a consecuencia hasta llegar a un final grave por ejemplo esta os la habrán contado muchas veces si no estudias en este examen puedes suspender la asignatura si suspendes la asignatura tienes que ir a septiembre si vas a septiembre lo más seguro es que repitas el curso entonces es muy posible que dejes los estudios que no encuentres trabajo que tengas una vida miserable por tanto tienes que estudiar para este examen bueno a ver que no estudies para este examen no te llega no te va a implicar acabar en la calle y sin trabajo vale eso es una pendiente resbaladiza que es presentar esta sucesión de hechos hasta encontrar un hecho muy desagradable o una una consecuencia grave este también está muy de moda estos días la falsa dicotomía o falso dilema presentas una situación con dos opciones de hecho el que la presenta lo que quieres que solamente veas dos opciones no te presenta que puede haber más alternativas o que esas alternativas pueden no ser disjuntas por ejemplo si permaneces neutral en una situación de injusticia entonces estás del lado del opresor bueno no siempre o sea puede haber matices de hecho estos días tenéis un lema para una determinada campaña política que te presenta dos opciones comunismo o libertad esta es una falsa dicotomía no me estoy metiendo con la señora Yusso ni en la campaña y mucho menos previo a las jornadas de de reflexión pero eso sería una falsa dicotomía presentas dos escenarios y no son disjuntos hay mucha no son los únicos que puede haber hay muchos entre medias vale otro tipo de falacias albáculum apelar albáculum sería el bastón apelar a la fuerza no persuades con argumentos sino con una amenaza o una amenaza velada de que si no aceptas un determinado razonamiento puedes sufrir unas determinadas consecuencias por ejemplo será mejor que lo hagas como te lo estoy diciendo si no quieres acabar en la calle no te argumento que es la mejor manera de hacerlo que hemos comprobado que es más eficiente que se reducen los errores no te estoy diciendo que lo haces como yo te digo o te vas a la calle porque yo tengo la autoridad entonces no sería un razonamiento no digo que los neguéis que podéis ir a la calle otra muy chula advercundiam argumento de autoridad es muy parecida a la anterior de hecho la anterior pero es una generalización de esta defender que algo es cierto solo porque lo ha dicho alguien que es una autoridad en la materia bueno aquí depende de cómo lo veamos puede ser que incluso puede que aceptemos que algo que diga una autoridad es cierto pero es que hay veces que incluso nos intentan decir cosas autoridades que no tienen autoridad legítima en esa materia sino por ejemplo en otras esta la habréis visto la habréis oído en clase espero que no pero a lo mejor si que la habéis oído es que tú sabes más que yo que he estudiado 5 años una carrera y llevo de profesor 20 años eso no me da la razón absoluta vaya por dios bueno tampoco llevo 20 años pero eso no me va a dar la razón absoluta la razón me la darán los hechos o el conocimiento otra conozco doctores que recomiendan la homeopatía y los doctores son personas de reconocido prestigio por lo tanto la homeopatía es un buen tratamiento contra las enfermedades pues no tiene por qué también la he visto en farmacias con farmacéuticos no le veo ningún tipo de de aceptación de la comunidad científica que haya algunas personas que lo hagan la de la generalización apresurada uff esta también nos también nos gusta mucho inferir una regla en base a un conjunto atípico pequeño insuficiente aquí tenéis un caso con contraejemplo individual y esta además sí que la he oído y la he oído muchas veces el cannabis no es malo yo llevo muchos años fumándolo y estoy perfectamente bueno si tú estás generalizando que eso le puede pasar a todo el mundo o que no no es malo porque a ti que eres una única muestra no te ha pasado nada pues haya tú haya sigas otra relacionada con la que habíamos al principio todos mis compañeros de clase que son altos juegan al baloncesto entonces infiero que la mayoría de las personas altas juegan al baloncesto obviamente no me he pasado muchísimo de frenada y ya nos metemos yo creo que son las dos últimas y una sorpresita esta no me atrevo ni a pronunciarla porque mi conocimiento del latín es bastante limitado ergo procter oc bueno cuando resulta que hay una correlación estadística cuando hay dos cosas que tienen determinada correlación hay gente que interpreta que hay una relación de causalidad que dos cosas que se producen de manera similar obligan a que haya una causalidad entre ellas y aquí es que hay que recordar a la gente muchísimas veces que la correlación no implica causalidad y si no aquí tenéis al pobre Nicolas Cage y las películas en las que aparece y entonces según aparece en más o menos películas se cambian o se asemeja a las estadísticas de ahogados por caer en una piscina supongo que será en en Estados Unidos y bueno el pobre Nicolas Cage hace películas muy chungas pero no tiene nada que ver con que la gente se caiga a las piscinas por mucho que los datos sean idénticos de la secuencia no tiene ningún tipo de causalidad ni una ni en un sentido ni en otro pero a la gente le encanta ponerte dos sucesos con determinada correlación estadística y decirte que hay una relación de una correlación o una relación de causalidad entre ellas y no no hay causalidad por mucho que haya dos sucesos que tienen una relación estadística una muy parecida a dos sucesos que suceden uno después de otro no implican que haya ningún tipo de causalidad ningún tipo de consecuencia pasarse solo en el orden de los acontecimientos no te justifica esa consecuencia por ejemplo me pusieron la vacuna y el día siguiente me caí por las escaleras por lo tanto la vacuna de la COVID-19 provoca accidentes domésticos ya me dirás vale tiene alguna relación que te hayan puesto la vacuna de la COVID-19 con los accidentes se pierde la vista los reflejos sí o no eso sería lo único que lo justificaría pero que a ti te haya pasado o que alguien le haya pasado no establece esa relación vale bueno este sería el resumen de falacias que quería por lo menos exponeros no sé si os han gustado quería que veáis que hay muchas estas no son las únicas si a alguien le interesa pues le preguntas a Google y encontraréis un montonazo de falacias por ahí y para terminar quiero terminar con una que no es realmente una falacia sino una manera de defensa completamente errónea no sé si la conocéis realmente existe la defensa Chewbacca sí sí tiene el nombre de Chewbacca personaje este tan gracioso de Star Wars apareció por primera vez en South Park no sé si todos conocéis la serie South Park pero es una defensa en el que se intenta confundir al jurado o a la otra parte metiendo argumentos que no tienen nada que ver y liándolo todo muchísimo y la verdad es que hay gente que es experta en este arte vamos a terminar con este pequeño vídeo señor señoras y señores del supuesto jurado el abogado del chef quiere que crean que su cliente escribió bragas sucias hace 10 años y ha sido sincero casi hasta a mí me ha conmovido pero señoras y señores del supuesto jurado voy a decirles algo que quiero que considere señoras y señores este es Chewbacca Chewbacca es un buki del planeta Kichi pero Chewbacca vive en el planeta Endor piensen eso eso no tiene sentido diablo esa es la defensa Chewbacca porque un buki un buki de ocho pies va a querer vivir en Endor con unos Ewoks de dos pies eso no tiene sentido y más importante ustedes se dirán que tiene que ver eso con este caso nada señoras y señores no tiene nada que ver con este caso eso no tiene sentido mírenme soy un abogado que defiende una compañía discográfica hablando de Chewbacca ¿tiene sentido? no señores eso no tiene sentido nada tiene sentido pero pregúntense cuando están deliberando y practicando la declaración de emancipación ¿tiene sentido? no señoras y señores del supuesto jurado eso no tiene sentido si Chewbacca vive en Endor deben exonerarlo la defensa concluido pues que bien que bueno eh pues nada muchísimas gracias por vuestra atención espero realmente que os haya gustado y si alguien tiene interés en seguir ahondando en este tipo de argumentaciones sobre todo las argumentaciones falsas pues tiene un montón de recursos en Google y si no que me pregunte aunque realmente yo lo que haría es redirigirle a alguno de esos recursos que ya he seguido yo por mi propia cuenta muchísimas gracias muchísimas gracias a ti Miguel nadie tiene ninguna pregunta pues parece que a nueve de cada diez personas les ha encantado la charla se puede aplaudir o sí claro lo único que no sé quiero comentar una cosita que en la asignatura de lógica se prueben ejercicios para probar que las falacias son falacias solamente algunas se pueden probar hay algunas que son lógicas de las que os he presentado y se pueden probar de manera formal solamente a ver cuáles son las las falacias lógicas la de negar el consecuente antecedente esas serían las lógicas esas serían lógicas por ejemplo y se pueden refutar de manera formal vale pues si nadie tiene ninguna ninguna otra pregunta o comentario que lo he escribido por el chat y vamos con la siguiente charla que va a ser